Nosotros a veces estamos en modo alerta y cuando estás en modo alerta vas en modo supervivencia. Y supervivencia es conseguir cada día sobrevivir a lo que te va pasando. Hijos, trabajo, dinero, salud, lo que sea. Y ahí es muy difícil conectar contigo mismo. Hemos hablado de maneras a lo largo del día para desconectar de ese modo alerta y conectar con ese sistema parasimpático. Pero esto es completamente necesario. Pero también en la vida a veces precisamos conseguir un momento de pausa. Un fin de semana, una semana, quince días, donde de repente nos, entre comillas, retiremos del mundanal ruido para poder decir yo qué quiero conseguir en esta vida. ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es mi kirai? ¿Cuáles son las respuestas a las grandes preguntas? ¿La tengo o no la tengo? ¿Mi angustia pensar en algo más? Y ahí tengo que verme a mí en perspectiva, en 3D, en 4D, en 5D, y ver hacia dónde me dirijo y buscar sacar lo mejor que llevo dentro. Ese es tu mejor versión del que yo tanto hablo. Y hago una ecuación matemática, que me parece que pocas cosas se pueden usar menos matemáticas que en psicología y en psiquiatría, pero me gusta esta ecuación matemática porque puede ayudar a comprendernos. Tu mejor versión sería una suma entre los conocimientos, lo que yo aprendo, lo que yo estudio, lo que yo sé, más el proyecto de vida, es decir, tener unas metas en la vida, saber hacia dónde me dirijo, más la voluntad, es decir, esa corteza prefrontal, esa capacidad de posponer la recompensa, ese orden, conocimientos, más proyecto de vida, más voluntad, y todo ello multiplicado por la pasión. La pasión multiplica, el resto suma. ¿Qué es la pasión? La pasión es poner el corazón en lo que uno hace. El mundo está lleno de gente que no le mete pasión a la vida, el mundo está lleno de gente que no le pone el corazón a lo que hace, y todos los trabajos pueden transformar la vida de las personas y la de uno mismo. Pues la mejor versión consiste en que si eres médico, periodista, si eres ama de casa, si te cuidas a tus niños, tengas el trabajo que tengas, tienes la oportunidad de transformarte y transformar a los demás si utilizas ese corazón. Pero para eso necesitas en algún momento frenar, reflexionar sobre tu vida, reflexionar sobre lo que sabes, reflexionar sobre tus metas, reflexionar sobre esa voluntad, ese orden, esa constancia, poner un poco todo en perspectiva, y de esa manera es mucho más fácil que saques tu mejor versión. Estamos en un momento de la historia donde parece que existe una obsesión por ser felices, como que hay atajos fáciles para disfrutar con esto y conseguirás la felicidad rápidamente, pero la felicidad no es eso. La felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a nuestra vida. ¿Pero qué sucede? Que en una sociedad que ha perdido el sentido, en una sociedad que en muchas ocasiones ha perdido el rumbo, hemos sustituido el sentido de la vida por sensaciones. Esas sensaciones pueden ser masajes, comida, alcohol, redes sociales. No todo tiene por qué ser malo, pero es autodestructivo cuando sustituye el verdadero sentido de la vida. Cada vez se investiga más sobre este sentido de vida. Los japoneses lo denominan ikigai, y hoy en día se sabe que cuando existe ese ikigai, ese sentido que uno le da a las cosas, uno puede tener mejor salud física y psicológica. Incluso mejoran los marcadores cardiovasculares, pero también mejora la felicidad. Cada uno de nosotros, todos los que nos están escuchando, tú y yo, Melania, estamos librando una batalla en algún tema de nuestra vida. Todos nosotros estamos sufriendo constantemente por algo, un tema económico, un tema de salud, un tema familiar, un tema profesional. Siempre hay algo que nos preocupa, y esas batallas nos marcan. Y cómo lidiamos con esas batallas va a marcar eso que denominamos felicidad. Porque la felicidad consiste en conectar con eso bueno que pasa cada día, y que lo malo que sucede cada día, esas batallas las sepamos gestionar de la mejor manera posible. Tiene un matiz con la plenitud. La plenitud es un estado donde yo noto que mis necesidades están cubiertas, y no quiero nada más. Por lo tanto, uno puede estar sufriendo mucho, pero ser feliz en ese momento, porque sabe conectar con lo pequeño y bueno que me va sucediendo cada día. Es decir, la felicidad está en conectar con las cosas pequeñas que van surgiendo en el día a día. El mejor antídoto al sufrimiento y al dolor es el amor, es sentirse querido, es sentir que no estás solo. Esa sensación de soledad no buscada, esa soledad involuntaria, es una sensación terrible para la psique, para la mente y para el corazón. Y por eso, en muchas ocasiones, cuando uno está solo, tener a alguien, una persona vitamina, una persona que te apoya, una persona que te escucha, que no te juzga, que te entiende, la que le cuentas algo y automáticamente te hace sentirte mejor. Que da igual que haga un año que no la veas, que sabes que con esa persona las cosas son mucho más sencillas. Esa sencillez en las relaciones humanas que tanto ansiamos. ¿El amor a quién? Bueno, el amor a uno mismo. Eso es la autoestima, quererse de forma sana. No quererse en exceso, que ahí entramos en el narcisismo, ni quererse poco, que entre en los cuadros de inseguridad tan destructivos para la mente humana. Y eso tiene mucho que ver con la voz interior. Todos nosotros tenemos una voz interior que determina cómo va a ser nuestra autoestima y cómo nos vamos a tratar. Lo segundo es el amor de pareja. El amor de pareja nos hace ser valientes. Ya lo decía Platón, no existe nadie tan cobarde que el amor lo transforme en alguien valiente. Yo creo que estoy seguro de que todos conocemos a alguien que de repente se ha enamorado y se transforma. Y nada le da miedo y asume riesgos que jamás habría asumido. El amor de pareja es impresionante. Y cuando uno tiene ese amor de pareja, cuando uno se siente querido, esa sensación de confianza, hasta mejora. Sabemos hoy en día el sistema inmune. Tienes mejor salud física y psicológica. El tercero es el amor a los demás. La cooperación, la solidaridad, el amor a tus padres, a tus amigos, a tus hermanos, a incluso a la gente de tu trabajo, cuando uno está en armonía con las personas de su entorno, es capaz de mitigar los efectos que el estrés puede producir en él. Si tú vives ansioso o preocupado por algo, un tema económico, pero te sientes querido, el estrés que eso te produce es mucho menor. Luego tenemos el amor a las creencias y a los ideales. Las ideas se tienen, las creencias se está, decía Ortega y Gasset. Cuando crees en algo y amas tus creencias, tienes fuerza, tienes fortaleza y superas casi todo. Y, finalmente, el amor a los recuerdos. Yo creo que quizá de todos los amores es el que me parece más diferente y por eso siempre me encanta hablar de él. Hace unos años, Susumu Tonewaka, Premio Nobel de Medicina, descubrió que cuando una persona recuerda algo con intensidad, el recuerdo de esa imagen, que es placentera, activa los mismos mecanismos en el cerebro que cuando esto sucedía en la realidad. Esto es mágico. Cuando uno está angustiado, y esto hay muchas técnicas de relajación, cuando uno trabaja con MDRs o con técnicas que ayudan a mejorar los estados de angustia, el traer a la mente imágenes placenteras, recuerdos de personas, donde había amor, donde te sentías querido, donde te sentías agradecido, de repente produce efectos bioquímicos en el propio organismo. Por lo tanto, ese amor, cuando inunda nuestra mente, nuestro organismo, nos ayuda también a ser mejores con los demás, a convertirnos en personas que no juzgamos, que empatizamos, que somos cariñosos, que buscamos intereses comunes. Yo soy muy de decirle a la gente que busque intereses comunes con los demás, que pregunte a los demás cómo se siente. Y cuando le ha preguntado cómo se siente, que recuerde esos datos, porque esto lo ha aprendido mi padre. Mi padre se acuerda de todas las cosas, y él lleva en su agenda del teléfono los teléfonos de todo el mundo, pero al lado tiene puesto, su padre tiene artritis, su mujer tiene un Alzheimer, su hijo ha tenido un fracaso escolar. Y así, cuando alguna vez llama a alguien, siempre busca ese punto en común. Hoy en día vamos tan acelerados con nuestras preocupaciones y nuestros pensamientos que nos cuesta prestar atención a las preocupaciones de los demás. Por lo tanto, el amor, efectivamente, Melania, yo creo que todos lo sabemos, pero el amor es uno de los mejores antídotos a los momentos malos. Bueno, yo creo que hay una obsesión, efectivamente, como tú bien dices, de aprovechar el tiempo, el famoso FOMO, que ahora se habla tanto, que es lo que se denomina el fear of missing out, el miedo a perderme algo. Entonces, constantemente me meto, veo si ha pasado algo a nivel mundial, personal, familiar, me meto en los chats, me meto en los portales de noticias, con un miedo constante. Y hoy en día, eso, ese mundo digital, nos hemos visto inmersos en un estado de alerta constante. Yo recomiendo muchísimo quitarse las notificaciones de la pantalla. Soy yo quien domino el dispositivo, soy yo quien domino las alertas, no las alertas a mí. Porque siempre va a pasar algo, siempre hay algo. Has escrito en un chat, el chat del colegio de tus hijos, las noticias que están pasando todo el día a nivel mundial de cualquier cosa, porque siempre están pasando cosas. Es decir, la pantalla nos ha convertido en unas personas que nos cuesta mucho más relajarnos y mete nuestra mente en ese estado de modo simpático, de modo de cortisol, de modo amenaza, tan tóxico para el organismo. Por otro lado, tenemos la cronopatía. La cronopatía, que es la enfermedad del tiempo. Patos, enfermedad, crono, tiempo. Siempre haciendo cosas, siempre haciendo cosas, nunca puedes parar. Decía Marañón, la rapidez, que es una virtud, engendra un vicio, que es la prisa. Pues a veces, esa prisa, sin parar, a un sitio o a otro, hace que no seas capaz. De frenar, de la persona que sufre de esa necesidad constante de la hiperactividad y del hiperactivismo, cuando la frenas de golpe, tiene ansiedad. Y por lo tanto, en esos casos, a veces lo que es necesario es decir, oye, un momento, no puedes pasar de todo a nada. Tienes que aprender poco a poco a bajar los escalones, porque tu cerebro no permite ese salto. Ese salto tan inmenso, lo que de repente puede generar es un ataque de ansiedad. Y en alguna ocasión, yo lo he visto en consulta. Y luego, por otro lado, tenemos el perfeccionismo. El perfeccionista, por definición, es el eterno insatisfecho. Siempre está inquieto, alerta, porque hay defectos en todo lo de su entorno. Esto podría estar mejor, esto se podría hacer de esta manera. Mi tesis doctoral, mi trabajo, mi casa, el orden, la ropa, los niños. Y eso, a la larga, genera una insatisfacción vital, porque la vida tiene un componente muy grande de imperfección. Cuando uno es muy perfeccionista, esto puede desarrollarse en trastornos obsesivos, en trastornos obsesivos compulsivos, y conocer el impacto que esto tiene en la salud va a ser muy importante. Entonces, ese estado de alerta mantenido, tanto por la cronopatía, por el FOMO, por el tema digital, por el perfeccionismo, por la necesidad de hacer cosas constantemente en este mundo tan frenético en el que nos ha tocado vivir, apasionante, pero frenético en el que nos ha tocado vivir, tenemos herramientas. Algunas ya las hemos ido hablando durante este rato de conversación, pero me gustaría puntualizar otras. Hemos hablado del deporte, que me parece clave, y me encantaría deporte con naturaleza. Hay estudios interesantísimos que no es lo mismo hacer deporte en una ciudad que hacer deporte con naturaleza. Incluso estos estudios se han realizado poniendo a la gente pantallas inmensas con un bosque, con un lago, y ver qué pasa en su cerebro y cómo van eliminando ese cortisol y cómo se va gestionando todo ese estado de bienestar. Se sabe hoy en día que cuando uno consigue hacer deporte en la playa, en la montaña, en la naturaleza, se relaja mucho más. Hay una parte de uno mismo que en la naturaleza conecta mucho mejor y entra en ese modo parasimpático mucho mejor que en un gimnasio. Ojo, si se lo tienes al gimnasio, pues adelante porque es lo que tu cuerpo necesita. Por otro lado, me parece fundamental todo el tema de aprender a conocer nuestro cuerpo y conocer cómo va somatizando mi cuerpo. Entonces, como el primer mecanismo ante la angustia es hiperventilar, la taquipnea, esa necesidad de generar más oxígeno en el cuerpo, esas taquicardias, hoy en día conocemos una manera fácil, fácil entre comillas, de frenar ese estado rápido de taquicardias o estado de alerta. ¿Por qué? Porque como hemos hablado al principio, cuando yo noto una amenaza, lo primero que sucede es que mis pulmones y mi corazón cambian su forma de latir. De repente meto subocanadas de aire mucho mayores, tengo respiración mucho más entrecortada y superficial, pero lo que sucede es que entra más oxígeno del que debería y todo el cambio del oxígeno y el CO2 en mi cerebro va a generar desde esa visión borrosa, los hormigueos, esa sensación de malestar tan conocida. Es decir, ese estado físico de tantísimo malestar en un primer momento tiene mucho que ver con ese oxígeno y con ese CO2 que sale y entra de forma disruptiva en mi organismo. Por lo tanto, si en ese momento uno aprende a respirar de forma profunda y con conciencia, es capaz de generar un estado de calma dentro de sí y esto tiene mucho que ver con varios músculos de mi cuerpo, entre ellos el diafragma, que es el encargado de que todo esto suceda. Cuando yo respiro profundamente y mantengo la respiración unos segundos y luego la saco con profundidad y ya si soy capaz de ponerle un pensamiento positivo, yo siempre digo de pensar en alguien a quien quieres mucho o un pensamiento de agradecimiento, de repente, al cabo de unos minutos, mi cuerpo funciona mejor. Al final no deja de ser un movimiento físico donde nosotros vamos trabajando diferentes tipos de respiración, mantener la respiración que al principio cuesta, pero como un hábito incluso para dormir por las noches. Yo a muchas personas cuando no consiguen descansar les digo que hagan alguna técnica de respiración antes de dormir y como su organismo consiguen ponerse en ese estado de calma bajando al sistema nervioso parasimpático. Yo recuerdo en una ocasión estaba en un avión y una señora oí por detrás que tenía mucho miedo a volar y que gritaba y a otro lado decía pero que respire y le decía no, si lo que pasa es que estoy respirando demasiado. Me acuerdo que acudí detrás del avión a ayudar a esta señora a respirar pero era incapaz, se le había ido de las manos y ya estaba en un ataque de ansiedad dentro del avión. Pero cuando fuimos relajándola poco a poco el hecho de esa respiración profunda y consciente ayudó a que pudiera volar y que pudiera aguantar todo el vuelo. Y hoy en día conocemos el tema del mindfulness o la atención plena. Me parece que es una técnica muy interesante de entender porque consiste en conectar con uno mismo y tener conciencia de uno mismo de lo que siento, de cómo me siento, de las sensaciones que llegan a mi cuerpo. Es decir, hay veces que la gente lo confunde con una forma de meditar porque todo este asunto está muy en voga hoy en día. Yo creo que lo importante es que cada uno tenga sus propios mecanismos que le ayuden. Después de tantos años he conocido todo tipo de personas que conectan con diferentes mecanismos que de repente les ayuda y lo que se sabe es que las personas que son capaces de frenar para conectar con uno mismo, con un pensamiento, decirme algo agradable que me ayude a no ser mi peor enemigo, a no hacerme autoboycott mientras dejo pasar ese cúmulo de pensamientos negativos ayuda muchísimo. Eso sí, medites, respires, hagas mindfulness, hay dos cosas que van a ayudar a que esto fructifique mejor y son dos herramientas que es la aceptación y el abandono. Esa aceptación a que yo no lo puedo controlar todo o ese abandono a que a veces nos angustiamos porque parece que o nosotros podemos con todo lo que llevamos en nuestra vida o nos vamos a romper y cuando nosotros trabajamos todo este tipo de técnicas me ayuda a sentirme mejor pero si lo que sucede es que yo busco relajarme desde el control lo que va a hacer eso es generarme un estado de alerta todavía mayor y yo creo que conectar mente y cuerpo y saber que en ese punto que a día de hoy yo creo que es de los únicos que conocemos donde hay esa simbiosis tan brutal donde se unen la mente la psique el alma el cuerpo todo ello en uno y podemos hacerlo de forma consciente yo creo que nos abre un mundo apasionante porque yo creo que pocas cosas en esta vida pocos piropos nos gustan tanto que decir cuando estás con alguien esa persona tiene todos sus sentidos puestos en mí es decir hay algo especial que surge que se transforma que aparece cuando estás con alguien y que notas que el mundo se para y solo le importa lo tuyo yo en mi consulta por ejemplo no tengo puesto un ordenador yo escribo en papel porque necesito que la persona que tengo delante no note que haya ningún disruptor que no haya absolutamente nadie a que nos rompa yo lo escribo todo en las hojas y lo guardo en hojas porque cuando estoy con esa persona necesito que sepa que se dé cuenta que solo la escucho a ella por eso muchas veces tengamos cuidado cuando estemos con nuestros hijos dejemos el teléfono miremosles a los ojos incluso agáchate y ponte a su tamaño cuántas veces oigo y mis propios hijos te lo dicen que es más importante el teléfono que yo por eso cuando llegues a casa quita el teléfono mételo en el bolsillo en la mochila en el bolso donde sea las dos manos abiertas para abrazar para conectar y presta atención a quien tengas delante sea tu marido sea tu padre sea quien sea pero si entras con el teléfono en la mano ya has generado un disruptor y ya has generado que esa conexión esa capacidad de prestarle atención al de enfrente donde surge la empatía donde surgen esas neuronas espejos que se activan tú sonríes yo sonrío te abrazo y todo eso maravilloso ese momento tan especial todo se ha distorsionado porque una mano está ocupada o porque estoy terminando de mandar algo que probablemente es terciario y si es algo tan importante termínalo en el rellano y cuando lo hayas terminado y tengas tu atención puesta en las personas que tienes dentro de casa abre la puerta pero si no espera y yo creo Melania que esto tú y yo que también nos estamos hablando hoy aquí es lo que buscamos tener una sociedad que le importen los demás que no vayas solo enfocado en ese dispositivo que te metes dentro y te olvidas de los demás sino que seamos capaces de levantar la mirada conectar con los ojos del que tienes delante y dar importancia a lo que realmente la tiene 3 3 4